Ya, Rastila, por favor, encuentro la llave, no me podes dejar así. Ya, Rastila, me encuentro una llave, po. Rastila. Rastila, ya, po. Ahí está, ahí está la llave. Vamos, Rastila. Eso es. No, no hace. Pero, Rastila, ¿qué? Pero, Rastila, no te vayas. ¡Eh, Rastila, no me dejé acá! Amigos míos, hoy a las 19 horas la gran final del desafío. Sí, viernes hoy a las 19 horas, gran final del desafío. No se lo pierdan. ¡Rastila, Rastila, Rastila, Rastila!